Soy Sonsol Esónega y estoy encantada de encontrarme en la puerta del Congreso de los Diputados a contexto, porque el contexto lo es todo, ya lo sabemos. Y más en este momento en el que, en fin, no sé si es más importante el contexto que lo que está pasando, porque no nos cuenta mucho, creo que sabemos un 0,00001% de lo que realmente se cocina aquí.